Tu ausencia me la sabe ¿Por qué te fuiste? Iluminando Como una estrella fugaz ¡Humor Ciencias! ¡Muñequita Mili! ¡Iligado! ¡Todo continúa! Cuando tú estabas, todo era feliz Y estando a tu lado yo no era feliz Desde que te fuiste yo aprendí a sufrir De copa y copa me quiero morir Porque el amor lastima ¿Por qué hace llorar? Porque el amor lastima, porque me hace sentir Porque el amor lastima, porque hace llorar Porque el amor lastima, porque me hace sentir Cómo duele aceptar tu partida Pero si les prestarás en nuestros corazones Eternamente Flor Cienza Cuando tú estabas, todo era feliz Y estando a tu lado, yo no era feliz Desde que te fuiste, yo aprendí a sufrir De copa y copa, me quiero morir Porque el amor lastima, porque hace llorar Porque el amor lastima, porque me hace sentir Porque el amor lastima, porque hace llorar Porque el amor lastima, porque me hace sentir ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué hace llorar? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué me hace sentir? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué hace llorar? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué me hace sentir? ¡Hey! ¡Sabor! ¡Con más sentimiento! ¡Cantamos Récord! ¡Oliver Jaime! ¡Zapachevi! 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 ¡Eso sí! Dios tarda, pero no me pida La justicia llegará Llegará Por eso todos decimos Justicia para mil Justicia para mil Justicia para mil ¡Verdad! 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 Gracias.